56 becas para estudiantes que ingresan a las carreras terciarias y universitarias y otros que ya le habían recibido años anteriores y que por sus resultados continúan este año también. 20.000 pesos mensuales que se van a estar entregando en el mes de junio, en el mes de septiembre, en noviembre y en diciembre. Hay un grupo de estudiantes que ha sido seleccionado por ser el mejor promedio de cada institución, a los abanderados, otros que ya estaban de la gestión anterior y los que ingresan actualmente a través de un informe que se hizo con la trabajadora social, un informe socioeconómico que determinó si eran merecedores de la beca. ¿Cuántos son los que ingresaron, digamos nuevos? Nuevos ingresaron 34. Las carreras pueden ser en la localidad o fuera de nuestra localidad. Si pusimos como requisito que si alguna de las carreras existe en nuestra localidad y el estudiante elige hacerla en otra localidad, ahí quedaban automáticamente fuera de la lista. Era condición que si la carrera estaba acá en nuestra localidad, se realizará en esta localidad. Si bien ustedes es el primer año de gestión, en la continuidad o trazabilidad de alumnos, ¿registran valoraciones buenas? Sí, nosotros, como vos bien lo decís, en el FUNCenter hemos recibido una gran cantidad de estudiantes. Bueno, en este grupo hemos sí puesto algunos requisitos que nos parecieron fundamentales porque había estudiantes que ya tenían esta beca durante varios años. Entonces, los requisitos para este grupo en especial fue tener el 80% de las materias aprobadas del año 2023 y el 100% de las materias anteriores del año 22 hacia atrás. De esa lista quedó solamente un 30%. Importantísimo. Importante. ¿Y hay posibilidades de volver a ampliar el número de becarios o no? Por el momento está cerrada la inscripción. Nosotros hemos dado un tiempo para la inscripción y la presentación de la documentación, como la de alumno regular, la inscripción, bueno, demás documentación necesaria. Y por el momento la selección ya se realizó durante este periodo. Sí han quedado casos que se extraviaron documentaciones o que no estuvieron a tiempo. Bueno, estamos contemplando algunas situaciones especiales, pero ya no se abriría una nueva inscripción. Decirle a todos los estudiantes que esto, si bien no soluciona su situación económica, es un pequeño aporte, pero es un granito más y que aprovechen esta oportunidad porque el estudio es la herramienta fundamental para su futuro.